Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal, el día de hoy venimos con noticias, pero noticias no tan buenas Sobre todo para aquellos que nos gusta actualizar nuestro dispositivo de Xiaomi y queremos tener siempre la última versión Pues hay malas noticias, parece que MIUI 13.5 no será compatible con muchos de nuestros dispositivos ¿Quieres saber de qué se trata esta noticia? Pues vamos con la intro e iniciamos Así es amigos, parece que MIUI 13.5 no va a ser compatible con muchos de nuestros teléfonos de Xiaomi Parece que le vamos a decir adiós a las actualizaciones de nuestro Redmi Note 8 que tanto amamos Este teléfono no va a ser compatible al parecer por esta noticia con MIUI 13.5 Como todos sabemos la versión de MIUI 13 está llegando a muchos de nuestros teléfonos Y está llegando con dos versiones, uno la versión con Android 11 y otro con la versión de Android 12 Por ejemplo en este teléfono en el Redmi Note 11 tengo MIUI 13 pero con la versión de Android 11 Mientras que en mi teléfono personal en el Xiaomi 11T tengo MIUI 13 pero con la versión de Android 12 Y esa es la manera como se está repartiendo a todos los dispositivos MIUI 13 con Android 11 o MIUI 13 con Android 12 Sin embargo la versión de MIUI 13.5 según la página Xiaomi MIUI no llegaría a los teléfonos que tienen Android 11 o inferior Así que si tu última actualización de sistema operativo fue Android 10 o Android 9 Definitivamente estarías fuera de la actualización de MIUI 13.5 La versión que utilizaría como mínimo sería la versión de Android 12 Y esto es porque la versión de Android 12 trae muchas novedades que MIUI 13.5 quiere implementar Y que no serían posibles con la versión de Android 11 Eso significa que ahora la versión de MIUI estaría bastante más vinculada a la versión del sistema operativo En este caso hablando de Android Así que parece que ya hay una mejor amistad entre el sistema operativo y la capa de personalización MIUI 13.5 Y esto se ve también en MIUI 13 cuando queremos agregar el nuevo centro de control Estas opciones del brillo y de volumen No podemos hacerlo con la versión de Android 11 Eso significa que ahora las nuevas actualizaciones de Xiaomi son más compatibles Y están sacando mayor provecho al sistema operativo de Android Pero si tu teléfono no es capaz de actualizar a la última versión de Android Te quedaría sin las funciones que Xiaomi está implementando en su nueva capa de personalización Entonces chicos, de momento parece que las noticias no son tan buenas Y quieres saber cuál es la lista que tenemos hasta ahora De los dispositivos que no actualizarían a la versión de MIUI 13.5 Y esta es la lista, el Xiaomi Mi 9 y toda la serie El 9 SE, el 9 Lite, el 9 Pro También el 9T, el 9T Pro De la misma manera tenemos el Mi CC9 y el Mi CC9 Meito Y no se queda fuera el Redmi K20 y toda la serie Redmi K20 Pro y Redmi K20 Pro Premium También está fuera el Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C y el Redmi 9I De la serie Poco hasta el momento tenemos el Poco C3 y el Poco C31 Y desafortunadamente también está la serie muy querida por todos nosotros El Redmi Note 8 Y también está el Redmi Note 8 Pro y el Redmi Note 8T Así que chicos, estos son los teléfonos que tenemos de momento Y por supuesto, los teléfonos anteriores a estas series que acabo de mencionar También se quedarían sin la versión de MIUI 13.5 Esto es lo que sabemos hasta ahora Pero no nos alarmemos del todo Recordemos que Xiaomi por ahí cambia un poco las noticias Por ahí cambia un poco las actualizaciones De todas maneras en caso que no tengamos la última versión de MIUI En este caso el MIUI 13.5 Recordemos que Xiaomi va a seguir actualizando los parches de seguridad de nuestros teléfonos Si, esto ha sido todo por este video Si les gustó no olviden darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí abajo Estamos bastante cerca de llegar a los 100.000 suscriptores Y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fer Zavala Se viene sorteo Bye, bye ¡Gracias!